Bueno, el problema de Palma es que todo el mundo sabe que tuvo una lesión. Lo vemos muy bien, muy recuperado, sobre todo la ofensiva, que donde tenía el problema era sacar los brazos, los fines. Ya yo creo que sí, pues es que no hemos decidido nada, podría ser la variante esa de que Palma juegue el desfil y Avilés vuelva a su posición inicial. Pero sí, está dentro de la posibilidad de que pueda o mantenerse, como defender en el final o salir regular. Eso está en el estudio todavía. Desde que me lesioné he estado trabajando en base a eso, a recuperar mi medicina deportiva, dándome fisioterapia, calores y eso. Bueno, y hasta el día de hoy me siento mejor, ya puedo batear, hacer suines. Me han visto desfilear en los últimos cines, ¿no? Ya me siento bien preparado para jugar.